Bueno, esto surgió del Centro Comercial e Industrial y me han invitado para poder expresar un poco mi vivencia a los chicos de la escuela y bueno, me pareció una muy buena idea y ojalá pueda quedar algo para ellos de todo lo que nosotros hemos vivido y explicarles que en la vida con valores y con mucho trabajo y mucho sacrificio y armando equipos se pueden lograr cosas. ¿Cuáles son los temas que se charlan con los chicos, el intercambio que, digamos, bueno, nace de estar en un mismo espacio y tratar un tema que les interesa a todos? Bueno, nosotros tratamos de transmitirles, como un poco dije, las vivencias que surgen a diario y los inconvenientes y saberles de que no es nada simple y que hay un compromiso muy importante, sobre todo cuando se tiene mucha gente trabajando con uno y es un poco eso, decirles que se animen, que tienen todas las condiciones como para que puedan desafiar o concretar los proyectos que cada uno tenga personalmente. ¿Ellos se interesan? ¿Cómo fue la respuesta que usted menciona el día de hoy? Sí, yo creo que sí, en general, por lo que he conversado con los colegas, pero bueno, por ahí siempre está la barrera y no es tan fácil vencerla, pero en general, por lo que me han transmitido inclusive los docentes, terminan siendo interesantes para ellos y bueno, me parece que alguna, que es lo que esperamos por lo menos, que algo quede de lo que uno puede aportar. Usted como empresario, ¿qué opina de esto? Que estamos en una región donde la actividad agrícola ganadera es muy intensa y no tenemos en lo que es un nivel en educación secundaria que tenga que ver una escuela agrotécnica específicamente. Hoy estar en Hesler posibilita el contacto con chicos que realizan este tipo de actividad. ¿Qué opinión merece usted en este tema en particular, la educación y el sector? Bueno, me parece fundamental, o sea, me he quedado gratamente sorprendido. Acá se ha desarrollado una cooperativa que está integrada por los mismos chicos y enfocado hacia los, digamos, hacia los sectores nuestros, ¿no es cierto?, de la productividad, aunque no sea puntualmente la nuestra, la láctea, pero sí de desarrollo de emprendimiento con criadero de gallina y huertas y demás y me parece de lo más importante, sobre todo en esta época tan difícil que uno de los valores o principios que estamos perdiendo me parece que es el valor al trabajo. Y bueno, poderlo llevar adelante como lo están haciendo acá los chicos me parece maravilloso, inclusive me pareció brillante y lo felicité porque me sorprendió. Un grupo de empresarios, bueno, se va a ir trasladando a otros establecimientos del centro de San Carlos también para realizar este tipo de charlas, ¿no? ¿Cómo cree que va a resultar esta experiencia? Yo no sé desde mi lugar qué es lo que puedo aportar, he ido a dos instituciones más, dos colegios más, lo he hecho con el mayor de los placeres, pero bueno, no sé si será tanto lo que podemos dejarles como mensaje, pero por lo menos remarcar estas cosas que todo es fácil lograrlo cuando uno está convencido y pone mucho empeño y mucho trabajo y mucho sacrificio, me parece que es la forma de poder lograr cosas, más allá de que después hay un sinnúmero de factores que están interviniendo y jugando, pero yo creo que lo que le podemos, por lo menos a mí me parece que lo que podemos dejarle a los chicos es, primero que nada es imposible y segundo que bueno, con sacrificio y trabajo las cosas se logran y bueno, y sobre todo remarco y hago hincapié en la cultura del trabajo que veo que está peligrando entre nosotros. ¡Gracias!